hola corazones bienvenidos a mi canal soy encarnazal dedo y diente y tarotista y hoy os traigo esa tirada especial del amor vamos a comenzar con el signo de virgo para el mes de octubre y en primer lugar quiero pedir disculpas porque a partir durante el mes de septiembre a mí me fue imposible subir los vídeos del amor todo tiene una explicación me casé el 23 de septiembre y evidentemente las semanas anteriores a la boda me fue imposible grabar dichos vídeos vamos a comenzar con los solteros de virgo vamos a ver qué situaciones se van a dar a lo largo del mes de octubre en el plano sentimental y si os surge cualquier duda respecto a la tirada que yo aquí os exponga os animo a que comentéis el vídeo que yo dentro de lo posible aclarar dicha duda vamos a ver virgo virgo me salí mucho la espera de y no de personas nuevas sino de una persona que ya pertenece a vuestro pasado al entonces me salís como con momentos de espera tranquilos y momentos de desesperación bien como que cuando veis que esa persona pues no mueve ficha pues me salís como estallando un poco de mala manera bien virgo yo con esto no os digo que no se vaya a reiniciar esa relación pero si os digo que si no controla y esa actitud de desesperación pues tardaría mucho más en reiniciar se vamos a ver si aparecen por aquí personas nuevas aparte de esta persona que ya pertenece a vuestro pasado porque en el caso de que esta persona volviera del pasado yo sí os digo virgo que no sería para una relación larga igual que vienes se va a volver a ir se parará esta relación y llegará a una persona nueva pero esto no sería en el mes de octubre esto sería más adelante entonces yo lo que veo que durante el mes de octubre si vais a estar muy anclados en el pasado y a la espera con esos altibajos que ya os he comentado a la espera de noticias de esta persona yo sí os digo que me marca aquí como una información que viene de cara más futuro vale que dicen las cartas que vosotros encontraría y como como plenitud pero en otro lugar vale plenitud y felicidad la encontraría en otro lugar también veo como una persona y a mí me sale como familiares no una me salen dos y yo diría que puede ser familiares allegados ha llegado hermano o padres o madre vale como que os influye mucho a la hora de iniciar una relación o seguir una relación bien por eso os digo que os vendría muy bien para para tener una plenitud y una felicidad os vendría muy bien un cambio bien vamos a ver qué más situaciones se dan aquí para el signo de virgo solteros vamos vamos el pasado como os he dicho antes volver si vuelve yo no os voy a confirmar que vuelva porque veo ciertas actitudes de vosotros virgo que podrían impedir esta vuelta pero en el caso de que volviera porque yo lo que sí estoy viendo es comunicación bastante yo sí os digo que no este pasado no viene a quedarse vale aquí me marca mucho una situación de cambio vale y no sería en el mes de octubre como que sería más adelante pero si os digo que en el mes de octubre podríais tener noticias que os invitaran a un cambio y os digo hasta podría ser cambio de vivienda de trabajo y demás lo cual haría que vosotros como que es vuestros caminos se abrieran no a encontrar otra persona a una persona como para una relación estable porque como os he dicho antes yo veo personas aquí que os impiden y que vosotros avancéis en las relaciones que habéis tenido hasta ahora vale vamos a seguir con los virgo que estéis casados y como no los que estáis en pareja vamos a ver virgo vaya situación vaya situación tenemos aquí vaya situación tenemos complicada complicada pero también es un tanto pasajera no me marca que estáis viviendo el amor cien por cien precisamente a ver por un lado me salís como arrepentido de haber tomado ciertas decisiones en el pasado pero el arrepentimiento es que es un sentimiento pasajero también me hablan mucho de altibajos sentimentales entonces que es como si que hay momentos que os arrepentís de haber dado pasos importantes con la persona que tenéis al lado y hay otros momentos en que viví en que en que esa sensación de arrepentimiento como que se como que se esfuma no entonces aquí habla pues como de altibajos emocionales vale queréis dominar mucho la relación virgo y esto no puede ser este afán de dominio que tenéis pues no puede ser y esto también influye mucho que vuestra relación esté estancada como está ahora mismo porque la veo bastante estancada vale virgo vamos a ver qué situaciones que va a suceder con vuestra relación palabras malditas ay madre mía vamos a relajarnos vamos a relajarnos virgo porque me está marcando mucho separación vale yo no quiero confirmar o ni mucho menos ni soy yo quien para decir os vais a separar pero yo sí estoy viendo muchas amenazas de separación por eso yo digo vamos a relajarnos vamos a pensar lo que tenemos en común con esta persona vale vamos vamos a mirar los pros y los contras de de vuestra relación lo que puede conllevar vuestra separación de todo también os veo que estáis dejando llevar por ilusiones ficticias salen otras personas por aquí aquí hay muchas amenazas de diversos tipos ilusiones ficticias como con ganas de vivir otras cosas como con ganas de conocer otras personas y me sale mucha confusión porque como os he dicho antes hay momentos en que tenéis cierto arrepentimiento de haber dado pasos grandes con vuestra pareja y por otro lado está ese sentimiento de amor bien yo espero espero y deseo que no se lleve a cabo esa separación que os penséis muy bien las cosas vale virgo vamos a ver qué más situaciones marcan por aquí está ahí entre dos caminos me salí entre dos caminos no sabéis qué hacer no sabéis qué hacer no queréis queréis sentir como antes pero hay muchas situaciones que han pasado aquí que se impiden recuerdos negativos que os impiden sentir de ahí ese arrepentimiento que yo os he comentado antes vale por aquí las cartas me están como confirmando un poquito que esto podría ser pasajero que si os paráis a pensar los pros y los contras vale vuestra relación se va a salvar bien pero sólo si os paráis a pensar y si os dejáis a un lado también ese afán de llevar siempre el control de la relación bien y que más corazones tenéis que deciros que si os ha gustado el vídeo que le deis me gusta que no olvidéis suscribiros a mi canal y los que queráis una consulta personalizada conmigo que llaméis a los teléfonos que tenéis en pantalla que yo estaré encantadísima de atenderos personalmente que tengáis un mes de octubre fabuloso conmigo 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 conmigo